Eres el agua que has logrado despertar mi sed Un hechizo de luna recorriéndome Has logrado enamorarme por primera vez Eres la magia que no estaba cuando la busqué Lleva mis noches recorriéndome Un gran amor, tú y yo mujer Cómo pedirle al cielo que no aclare más A los cuerpos que amé que me devuelvan algo De lo que yo me dejé quitar Cómo ponerme frío y saber de verdad Que los sueños son sueños y lo nuestro es real Compartir el momento y hacerlo eternidad Y planear el momento como un loco dejar En segundos, minutos y horas de amar Y jugando a perderte no dejarte más Acabamos de hacer el amor y duerme en mis brazos Tiene ahora la misma expresión de un niño dormido Una leve sonrisa de paz se detuvo en sus labios ¿Quién diría que la hora de amar esos mismos labios Pueden ser tan sabios? Pueden ser tan sabios, sí Acabamos de hacer el amor y ya lo deseo Sé que ahora está lejos de mí, hoy yo con morfeo Tengo celos de verla escapar con el dios de los sueños Aflotando en la dimensión donde él es el dueño El más celoso dueño, sí Ay, qué tentación, qué ganas de volver a amar De rozar dulcemente hasta abrir en un beso sus labios Pero que ten pasión, qué ganas de volver a amar Y tratar de encender otra vez la pasión en su cuerpo No me muevo por no desgarrar lo que vive en sus sueños Mejor que no la despierto, tal vez la pueda despierta Así dormida Te ando buscando como un loco por el mundo Y sin ti ya no aguanto ni un segundo Alguien venga, dígamelo ya Si la han visto por aquí o la han visto por allá Que la busco, yo la busco y no la encuentro Ya yo quiero que llegue ese momento En que yo le pueda decir Que sin ti mi vida no puedo vivir Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Que me des tu cariñito, mi amor Que me llenes de besitos y más Porque eres tú la nena que quiero yo Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Que me des tu cariñito, mi amor Que me llenes de besitos y más Porque eres tú la nena que quiero yo Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Que me des tu cariñito, mi amor Y que me llenes de besitos y más Porque tú eres tú la nena que quiero yo Que me lo diga si la han visto Porque yo quiero, yo quiero ¡Oye, mami! ¿Dónde estás? ¡Oye! 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 ¡Oye!